Bueno, pues aquí estamos, en uno de los inmembrados descaídos. Y bueno, pues ya se aprovecha para tirar unas contasfotos o envidios con este. Ya debería estar allá con mis compañeros abajo, ya que tenemos que ir atacando. Inventar una carpa. Y bueno, aquí abajo de la naranja se ve con potejos. Viene allí muy poquito, muy poquito. Muy vina. Hay que fugir tocando. Tiene que irse aquí. Ya se lo voy dejando. Que lo voy pasivo. Voy a estar contento con esto de la naranja. Tiene un compañero italiano. Tiene que irse enciende a este rato que veía los nombres, pero que no me lo sé. Gracias. Y bueno. Yo lo voy a hacer. Si, ya va. No, no, no. Esto es un pequeño parque. Y bueno.